Hola que tal amigos, hoy les hablaré acerca de una pregunta que nos hacen muy frecuentemente aquí en la granja al momento de adquirir algunos ejemplares y es de a que edad es bueno separar a los conejos machos de las conejas hembras, bueno por lo regular esto va dependiendo a su raza porque por ejemplo lo que es el conejo gigante de flandes entra en edad reproductiva aproximadamente a los ocho o nueve meses es cuando entra en su vida en su etapa de reproducción con los conejos de raza cárnica como lo es el chinchilla, el malposa, nueva zelanda el azteca, todas esas razas que son cárnicas por lo general entran en su vida reproductiva a los 4, 5, 6 meses y bueno a esta edad pues los machos, si hay dos machos dentro de un mismo corral pues suelen mutilarse de sus órganos reproductores en específicamente de sus testículos se lo suelen comer para por más que nada porque el macho dominante intenta hacerse quitarse la competencia del otro macho entonces en muchas ocasiones también ambos machos se llegan a quitar un testículo de cada uno y pues en este caso tendríamos dos machos inservibles bueno pues por lo regular esto suele pasar aproximadamente a los cuatro meses en este tipo de razas en el gigante de flandes pueden estar juntos hasta los 6 7 meses y ya a los 8 tienen que separarlos de igual forma para que te des cuenta cuando un conejo cruza a la coneja y así llevar un control en este caso lo que es la raza mascota como lo es el cabeza de león como este que está aquí yo estoy en plan como lo es el vellier y el rex por lo general ellos suelen aparearse a partir de los 6 meses incluso hasta los 7 casi es como un gigante llegan a iniciar su vida reproductora muy tarde por lo cual pues no hay tanto riesgo en los primeros meses como las razas cárnicas que suelen ser más agresivas en este caso porque como su crecimiento este es más acelerado suelen ser más agresivos en ese tema de mutilarse sus partes como podrán darse cuenta aquí tengo lo que es puro gigante de flandes y un macho cabeza de león este ejemplar tiene aproximadamente tres meses y los demás dos meses dos meses y medio aquí tengo ejemplares de un mes esos que se ven allá son ejemplares de raza chinchilla lo seleccione para sementales y allá se puede ver un vellier bueno pues estos chinchilla los tendré que sacar cuando tengan cuatro meses para evitar que lastimen a mis conejos a este conejito macho gigante de flandes así que espero les haya salido la información más o menos a los cuatro meses en razas cárnicas y a los 6-7 meses en razas gigantes y razas de mascota